Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Latin Gaby y en esta ocasión vamos a estar celebrando Nochebuena. Estaremos yendo a diferentes lugares con mi familia y vamos a tener mucha diversión. Vamos a estar haciendo diferentes actividades, así que espero que a ustedes les guste el video y que también se diviertan. Aquí ya estamos comenzando a preparar los panes con pollo. Estamos poniendo los últimos toques que son el pepino, el rábano, el tomate y el huevo. ¡Ey yo no quiero pepino! Entonces de todo. Hace unos minutos llegamos a Sturiston Park. Venimos a ver todas las luces, ya que este año decoraron con muchos arreglos porque no pudieron hacer el evento de Conocera Santa. Entonces vamos a ver cómo decoraron y vamos a ir a los alrededores y nosotros les vamos a mostrar cómo se termina todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál ha sido tu parte favorita? ¿Qué es? Es un pasillo así y... Mi parte favorita fue estos partos de un punto para caminar donde tú también te puedes tomar fotos y salen espectaculares. Vamos a tratar de entrevistar a uno de los desconocidos que andan aquí. ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? ¡Raprido! ¡Sí! ¿Cómo le gusta el parque? ¡Está bien! ¡Está bonito! ¡Lo han adornado bien! ¡Las luces están bonitas! ¡Lo están hablando con la familia! ¿Lo recomiendan? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Lo recomiendo a ustedes! Si quieren venir en familia, estamos el 24 de diciembre y también pueden venir el 25, 26, como quieran. Caminar a ver las luces. Esto es una mentira. Esto es un show. Él es mi hermano, Llobardo. Lo pueden ir a seguir a sus redes sociales. ¿Cómo? Clive J. Me pueden encontrar allí. Clive J. Vamos a ver. Yo había visto fotos y videos de este parque y había visto a este árbol de navidad que han puesto aquí, pero la verdad es que no me lo imaginaba tan bonito y tan grande. Yo no me lo imaginaba así como más pequeño y la verdad es que me encanta mucho porque está entre medio de todo el parque y es como el centro de atención porque es una maravilla. O sea, solo ustedes pueden apreciar de lo hermoso que está este árbol de navidad. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, te encantan de alcohol. Selecshime y rajaj someday. Lootenes y a ja especialmente en animal roca. ¡Hola papá! ¿Le ha gustado mucho el parque? Claro, me encantó, estoy muy emocionado, lo único que tengo es demasiado frío. Mucho frío, sí está haciendo mucho frío. No me voy a fijar en esto. Un mapa, este creo que es el mapa donde supuestamente tú podías ver todas las actividades que podías hacer en el parque. ¿Qué? Muchas gracias. Yo lo encontré. Kevin, parate ahí para tomarte una foto. ¿Cómo es ese tal? Y ponerte las manos en la cintura, Kevin. ¿Y las manos en la cintura? ¿En la cintura? No. Sí, dale. De mujer. No, no, no. Ajá, sí, así, así, así. ¡Así, sí! De repente vimos estas dos figuras, no sé si ustedes lo pueden ver ahorita. Sí, pero es como dos niños en una sub y baja y la verdad nos asustó porque nosotros pensábamos que eran literalmente dos niños ahí solo jugando. Y entonces, o sea, todos nosotros nos asustamos. Pero a ver si me pueden ver ustedes ahí en la cámara. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias por ver el video. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por su apoyo. Denle apoyo a mi hermana. Muchísimas gracias a ellos. Suscríbanse. Denle like al video. Que vamos a subir más vlogs y retos y todo. Les aseguro que todos los próximos videos que vamos a estar subiendo van a ser espectaculares. Se van a llevar una sorpresa. Así que estén pendientes. Venimos con mucho contenido bueno. Ella viene con mucho contenido bueno. Vamos a estar colaborando con ella también. Y ya saben. Denle like. Compartan. Suscríbanse al canal. Denle apoyo. Tengan un feliz día. Cuídense. Que Dios los bendiga. Y Feliz Navidad. Muchas gracias por ver el video. Les pido por favor que se suscriban. Comenten. Denle like al video. Y compartan. Y soy Gabriela López. Y familia. Y todos les deseamos una... ¡Feliz Navidad! Los Artes. Deppinue. Un jardín. ¡Gracias por ver!